... 90 minutos totales, primero que todo Don Gerder Herrera, ¿modificaciones hubo? Sí señor, y fue en Wander, el 8 Rodrigo, el Pajarito Tolosa, reemplazó el 15, Moisés Villarruel, uno que genera por uno que corta. Perfecto, le doy con Don Mario Mauriciano para que nos quise un presidente en respecto a lo que tenemos que esperar de cara a esta segunda mitad del partido, ya que ha sonado el silbato de Don Claudio Polisario. Después de esta va Don Mario, acá se abre para Rujo Liga, uno que le pegue de afuera, vamos muchachos a buscar el descuento, pero está arriba Don Mario. Me complemento lo que dijo Gerardo muy bien, uno que genera por uno que corta, más el balón detenido, que es una de las excelencias de Rodrigo Toros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.